Campesinos bloquearon la carretera Tuxtla Gutiérrez a Comitán para exigir al gobierno federal que en Chiapas aterriza el programa Bienestar para el Campo, toda vez que las lluvias ya se hicieron presentes y aún no cuentan con este beneficio. La Alianza de Comuneros Indígenas Totiles Totiques de San Bartolomé de los Llanos nos manifestamos en protesta, tomando la carretera Tramo Tuxtla Gutiérrez-Comitán a la altura de la Aja Tendida por la negligencia, omisión y por politizar el apoyo del programa Bienestar para el Campo, ejecutado por José Antonio Aguilar Castillejo. La Alianza San Bartolomé de los Llanos fue contundente al señalar que este programa se está politizando y de igual forma lamentaron que el costo de los insumos agrícolas se ha disparado en un 100%, por lo que exigieron la entrega del apoyo. Exigimos enérgicamente la entrega de manera inmediata del apoyo en cuestión y la destitución y castigo de la pseudo-servidora de la nación, Marta Carolina Gómez Espinosa, por su falta de ética y profesionalismo en la aplicación del trabajo encomendado. La carretera fue bloqueada a la altura de la comunidad Llanos atendida en Venustiano Carranza, paso necesario para que la población pueda ingresar a la cabecera municipal, por lo que pidieron a la sociedad la comprensión. Pedimos a la sociedad en general su comprensión, ya que nos han orillado a tomar esta decisión, no sin antes haber agotado todos los medios pacíficos y burocráticos para poder llegar a una buena solución. De igual forma, advirtieron que de no haber solución tomarán medidas más drásticas para protestar. Antes de tomar medidas más drásticas, ya que hasta el momento nuestra movilización se está conduciendo de manera prudente, pacífica y con el debido respeto que merece nuestra sociedad. Es importante mencionar que apenas el 11 de mayo, cientos de campesinos de la Alianza Ciudadana por el Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, protestaron por lo mismo, porque los programas federales no están llegando a los más necesitados de Chiapas. El primer punto es el tema de insumos, lo que es fertilizantes, la incorporación del tema de maíz y frijol en el padrón del PPD, producción para el bienestar, lo que es jóvenes construyendo el futuro, lo que es viviendas, infraestructura, son cinco temas que traemos aquí. Esta protesta culminó en la detención esa misma noche de su líder, Ricardo Girón Girón. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Amén. Amén.